Hola, ¿qué tal? Soy Chema Borràs. Estoy haciendo un vídeo hoy, y hoy sí que no sé de qué hablar. Estoy caminando por Palma, voy a música, con mi hijo, vamos a música y después a jugar al parque. Este es el plan de esta tarde. Así que intentaré que sea una tarde agradable, disfrutar, estar contento, y aprovechar que hace un día maravilloso, hace un sol espectacular. Y nada más, así que no tengo nada que decir hoy. Chema Borràs, este es mi canal, y si te gusta, pues ya sabes, te conectas, te conectas, ¿no? Te suscribes, y así podrás ver más vídeos míos. Venga, un beso a todos, adiós.